La siguiente nota la estamos presentando desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. El motivo, Jornadas Federales, sobre una temática más que importante con disertantes nacionales y extranjeros. Bueno, es una jornada federal y la verdad que estamos satisfechos porque la propuesta de temas que nos enviaron motivó la presencia de toda la zona de influencia a la que a nosotros nos interesa. Que significa un esfuerzo para el colega que viene de hacer 300, 400 kilómetros. Pero cuando el tema es serio y bien desarrollado, eso se deja de lado. Así que estamos muy satisfechos de seguir trayendo la información científica de actualización al interior. Eso facilita la presencia de más médicos, nos complica menos tener que desplazarnos y abandonar nuestro centro de trabajo. Así que la idea es hacer esta unión docente entre la Facultad de Medicina de la UNE y grupos científicos serios. Como en este caso particular en la SAUN, que es la Sociedad Argentina de Ultrasonografía. Y además la presencia de disertantes de muy buen nivel prestigian las jornadas. Sí, la verdad, bueno, el director docente de la SAUN, el doctor Daniel Cafici, es un profesor conocido internacionalmente con varios libros publicados. Hoy todo el staff de docentes de la SAUN concurrió invitado. Y agregamos la presencia de la doctora Valencia, que es de nacionalidad colombiana y reside en Colombia. Pero que tiene una larga trayectoria a la formación de una cosa muy específica, que es la ecografía en el embarazo. Con el doctor Nicolai de Inglaterra, que es el padre de esta rama de la ecografía. Bueno, acaba de terminar su charla, doctora Valencia. Compartamos con la teleaudiencia el tema. Bueno, estuvimos hablando de la manera como podríamos nosotros encontrar pacientes pacientes que tienen riesgo de hacer hipertensión durante el embarazo o preeclampsia, pues que es una enfermedad muy grave para las mamás y para sus hijos. Y cómo podríamos encontrar a estas pacientes desde momentos muy iniciales del embarazo, desde los tres primeros meses del embarazo. Cuáles son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para poder encontrar a estas pacientes y de pronto darles algo que impida o que disminuya la probabilidad de que hagan reclampsia, de que terminen muriendo ellas o sus hijos por la enfermedad. Y hoy transmitiendo toda su experiencia, por lo menos lo que se hace en Colombia, a los médicos de corrientes de Argentina. Exactamente. Les conté cómo ha sido el desarrollo de estas técnicas en mi país, específicamente en el sitio donde yo trabajo. Y pues los invité a todos a que participemos juntos en proyectos de investigación para poder lograr nuestros objetivos con la población de madres e hijos en Latinoamérica. Y vimos un auditorio muy interesado en su charla, además. Así es, así es, pero yo ya venía preparada. Ya me habían dicho que el público de corrientes era bastante exigente. Ya sabía que el nivel era muy bueno y pues se comprobó, muy buenas preguntas. La gente, como dices tú, muy participativa, muy bien, muy contenta. Es la primera vez que visita nuestra provincia. Es la primera vez que vengo a corrientes, así es. He venido a Buenos Aires tres, cuatro veces, pero a corrientes nunca había venido. La gente es espectacular, el sitio también, el clima es delicioso. Está muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente en corrientes. Otra vez por corrientes, sin gusto siempre. Varios años y con frecuencia y siempre con mucha respuesta de los profesionales de acá que quieren informarse y estar con lo último. ¿Qué es lo último? Compartámoslo con la teleaudiencia. Lo último creo que es, en la especialidad nuestra, el diagnóstico temprano, en el primer trimestre, el diagnóstico de lo que antes se veía en la semana 20, ahora lo vemos en la semana 12 y damos diagnósticos y sobre todo seguridad más temprana a la paciente, ¿no? Entonces hay que concientizar a la mamá que es así y hay que tomar en serio el tema. Hay que concientizarnos todos, los que hacemos el diagnóstico, los profesionales que tienen a la paciente y la paciente, de que es muy bueno que actualmente cambiemos un poco lo que es el control prenatal y la mamá que antes iba tardíamente o con más frecuencia en las últimas semanas del embarazo a controlarse, lo haga de manera temprana. Hoy las respuestas las tenemos de manera muy temprana, antes del tercer mes. ¿Los profesionales ávidos con cada una de las charlas? Sí, creo que están muy interesados, se ve una permanencia de los profesionales que no se levantan, no se van, están escuchando, están interesados, preguntan, así que da gusto traer información para un público tan respetuoso. ¿Y a usted le da gusto venir a Corrientes además? Sí, hay muchos amigos acá, así que es bueno ver a los amigos y bueno, compartir buenos momentos con ellos. Bueno, que disfrute, gracias. Muchas gracias a ustedes.